¡Hola! Bueno, que me había hecho el pelo que tengo en la otra vez tan hecha de... he hecho lo harto de la... de la mesa porque he hecho 120 y demás, pero voy a ver... voy a ver, no voy a ir con mi madre a un sitio entonces, a un sitio no, con todas otras cosillas y hoy es lunes y entonces pues voy a empezar mi nuevo wedding y ya está todo limpio, limpio de todo y después cuando vendréis me pondré a editar y a subir el vídeo, ya no daño tiempo, tengo estos pelos porque al tener gallo pues me gusta, me lo saco yo misma y se me queda un poco abstracto pues no sé, me gusta, ¿no? tan mal no queda y voy sin pintar porque es para comprar una cosilla y venía entonces yo digo, no me pinto, voy a lo libre, tengo este comado y tengo agujetas de verme montado en las penes de nervios de eso porque claro, te ponía un poco abajo, o sea, un poco abajo completamente y yo me salía del asiento, yo digo, porque como, a ver, más o menos soy flash no tengo la cintura tan ancha entonces pues, ¿qué crees? que me iba a salir del asiento y nos montaba mi cuñado, mi hermana, mi novio y yo y mira, si tuviera la que hemos liado y echándote algo por la cara y yo, entonces estaba muy chido bueno, pues estoy haciendo de comer, le voy a cerrar la cubana del gordo y es que no sabéis que mi hijo pasea a los perros y me ha llegado un nuevo paquetito y es que yo le pedí, creo que es esto, lo voy a abrir pero creo que sí, porque le pedí, bueno, es que no se mueve le pedí al gordo como su cumpleaños, el 31 de agosto, o sea, el lunes que viene pues le pedí un... a ver, ahora no me sale el nombre el muñeco este blanco, grande que sale en una película, que no me acuerdo ahora, después lo digo pues de unos 60 centímetros de altura, hay que inflarlo pero no sé, se lo pedí porque les quiero hacer un detalle yo lo he regalado a Zade, que me costó un huevo y entonces pues le voy a regalar, le he regalado a Zade con antelación y les quiero regalar un piercing que se lo hace la nariz y eso cuesta muy poco, cuesta unos 25 o 30 euros y digo, anda, como la perra se la regalé antes pues para que su día se haga algo y le voy a hacer una fiesta sorpresa y les quiero llena de globos y le voy a poner el muñeco este que le voy a abrir ahora os lo enseño está desinflado, ¿vale? este muñeco de aquí, ¿sabéis cuál es? es súper grande, ¿vale? bueno, grande, en comparación con un globo, pues grande y eso y como es para el lunes que viene se lo voy a encargar y es el muñeco este que no me acuerdo ¡Hero! 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 la película de Hero pues si le gustó y pues, bueno más el globo que le quiere comprar lo que vamos a hacer yo la he hecho con los muñecos yo le picaré a Arunay porque pico, pico entonces todo son las porquerías del gordo he tocado limpieza en el hamster está este y mira, está ahí mi niña y nunca grabo porque lo lavo todas las semanas y demás y nunca y nunca lo grabo entonces pues y digo, mira, qué bonita queda limpita bueno, mira, se da la vuelta ya se da la vuelta otra vez que le tengo que limpiar la casita que la tiene ya sucia y pues se la va a limpiar que ya le toca ¿a qué chis? esta sí se puede coger chisit que se me queda muy pequeña y no sé qué le pasa pero que muy... muy inquieta pero este es súper noble y súper, no sé me gusta más chisit el color pero mira que por neto y le voy a limpiar la casita son las 5 y pico de la tarde y me dispongo a preparar estos tallarinas a la carbonara son del Aldi y creo que son del Aldi y están súper, súper, mega, ultra buenos y en la verte 500 ml de agua mantequilla o aceite lo que le echéis y están listos en 10 minutos están hola bueno estoy con mi hermana ¿es que qué está tomando el sol? hola ¡uh! ¡Rubia! ¡Rubia! menos mal que coge bien el móvil me están tirando la pelota y le ha andado el móvil y ahora es mi cabeza ¡oh! ¡ya! te estás quieto ya para estar chula, ¿eh? tío, opúrtate, opúrtate y estamos aquí en la piscina con mi hermana ¡jeje! ¡ah! ¿qué viene? ¡entra! ¿qué es? está lleno de cerveza no se puede no se cola el otro está ahí ¿lo veis? lo estoy viendo por la cámara me quiere tirar la pelota ¡ah! y resta la otra la otra la otra la ha puesto tú en un lugar fino ¿qué? tío, que como se me mojé el iPhone que maluta me quería andar ¡pum, pum, pum! ¿eh? ¿qué puede hacer? ¡Rubio, déjame! ¡ah! ¡qué fría está! tiene buena pinta ¿eh? estamos esperando ya como voy al mercado mejor después estoy poniendo la tele ¡hala! bueno, hoy es miércoles hoy no he hablado así mucho ¡uy! no se me ve pero estoy en mi casa en la de mi madre y... y esto como que a miércoles pues venimos que a comer entonces pues estoy aquí tirada en mi cama y nada ya sé que hoy no voy a grabar el weekly entonces pues para... para eso para grabar ahora grabaré la ruca que hace mi madre que está y a la ley y esto y cotillearé un poquito y mi hermana no viene hasta las 3 o cosas así porque como un cuñado el pato chula ya he empezado a trabajar pues termina las 3 y Samuel como no tiene hora pues cuando venga entonces pues ahora voy a enseñarle la comida ¿qué hace más lo que haces comido? se come una gata ¿qué no se ha comido? un pájaro un pájaro que pistaca que pistaca que pistaca que es un minuto ¡ah! y hoy estamos esperando 12 de las 4 y media todavía el gordo no viene tengo un moño porque me ha acabado de grabar y he duchado allá y porque iba al banco y demás pero no tenía ganas grabar era muy temprano no sé siempre es que hace lo mismo y digo bueno he hecho es que viendo vídeos un poco aburridas y entonces pues no sé qué hacer de comer siempre es igual y creo que me acababa de hablar el gordo y entonces pues creo que voy a hacer esa Jacobo con huevos fritos y demás porquería y eso porque él siempre viene con ganas y es ahora en verano entonces siempre tengo que hacer cosas de allá en invierno no tengo un plato de lenteja como todo el mundo y eso y estoy aquí he hecho la camiseta del gordo sí pero me gusta ponerme estas camisetas ni que va a hablar que comida del gordo hello acabo de llegar son las seis con más hambre que el perro un ciego te puede ser más guapa madre listas de bonita que te acabo de levantar y pues tienes la gaña porque la mamá no te lo ha quitado y esto es un cacho plástico que me lo están haciendo mi hijita pero es lo único que se entretiene por cierto hoy es tierne hoy que bonita es mi madre las cinco y pico las cinco y media cosa fin y el gordo me ha dicho que no venía hasta la fe yo o que ya sabría y entonces pues uy es el fin pues entonces comí a ro y me voy a comer esto de aquí bueno tiene mucha gana ro y le pego una parte de cucharas y yo digo uy compré helado digo me voy a comer helado y eso y aquí esto te lo voy a empezar ¿veis visto la aburrida que es? mira esto no sé de qué la aburrida que es mi vida pues sí estaba comiendo me digo verdad que la voy a echar de la mano y no sé uy que malamente me veo sin maquillado estoy comiendo laito ya no tengo más ganas pero en fin como por como quien dice por comer y eso y me ha hecho un moño porque yo con estos pelos de loca no puedo comer con estos pelos de loca con los pelos suertos y he estado pensando y digo joder es que no sé si queréis que hagan más wickling o no porque ahora mismo como que no hubiera mucho éxito así y bueno sí hoy creo que voy a ir porque el cumpleaños del gordo es el lunes ¿vale? y yo le regalo a Sade pero también le voy a regalar que tenía muchas ganas de hacerse un piercing en la nariz y pues le voy a regalar como quien dice para que tenga un detallito en su día es el lunes pero como él trabaja yo digo para que quieran viernes viernes por la tarde sábado y domingo pues que lo tengan como un poquito más curado que en vez de ahí el lunes que lo quiero hacer una fiesta sorpresa como ya os comenté y lo de los piercing solo abre de 7 a 8 sin cita de 7 a 8 entonces quiero ir hoy que se lo haga hoy él no sabe supuestamente bollo pero no hacerme piercing sino que le dije que me dolió un dedo porque tal recuerda que os dije que tenía una uña malamente y demás pues como quien dice la mudé y entonces le he dicho que se me ha gincado y que me dolía y que me tenía que llevar porque ahí como quien dice se hace piercing y tapaña si tiene uña gincada y demás es podóloga y entonces pues se hace de todo entonces le dije que me va a llevar entonces pues me va a llevar y antes de entrar pues le voy a decir gordón tú quieres hacerte un piercing y ya te lo explicaré que quiere él tenía antes muchas ganas no sabe ahora las ganas que tendrá y entonces eso y estoy aquí comiendo que ya no puedo más porque me palaga y creo que me ha pintado ahora después porque me aburro y eso mira el moño se ve por aquí por aquí no se ve lo tengo baleado perdido la paga porque tengo el aire puesto para que el gordo como me venía con calor al final y no más tarde pues esto me voy a disponer ver vídeos en el portátil hola hola mira doña de gordo se lo ha hecho hola que anda un regalito ya para tu cumple el primero no el segundo el primero fue Sade que me lo regaló ella y este pues también me lo ha regalado ella que vamos a ver ¿a ver? no si y esto y vamos a estar en el mercado en el también comprando muchas gracias fea en el primor que ya enseñará a ella lo que ha comprado es un tónico ¿no? he comprado tres cosas un tónico una leche limpiadora y pasta de dientes que es de licor polo y es de este que te blanca los dientes y tal y vale súper baratita uno veinticinco dos tubos y es de licor polo licor polo es ¿no? si y se me olvidó que va por la calle y después ¿qué hemos comprado en Mercadona? ah hemos comprado rosca patatas de este de bolita que está bien buena de esa y ya está aunque yo no tengo ganas de comer porque me comieron y después hemos comprado comió palo a este que hacía falta sí o sí hacía falta sí o sí bueno venga arranca que nos vamos son las nueve por cierto y nos venimos las siete es que también me he entretenido una amiga hablando y demás entonces pues ya ay que fresquito las papas estas que os dije con boquitas de mar y mira el bordo le dejo de hacer de comer y me tosta la rosca y es que no nos puede hacer nada mientras estaba buscando una película de mí mira lo que ha hecho mira ¿ustedes creen que esto es normal? pues no es que no sirve para hacer de comer tengo que hacerlo yo hola estamos en el Ikea porque ya vamos a comprar a lo mejor un costillo esto está chulo gordo va a saludar hello yo es que me he hecho un álbum porque tenía álbum me costaba cabeza pero esto me gusta a mí con la zarza